Música ¿Qué tal amigas y amigos de Teje Fashion? Bienvenidos, vamos a iniciar la segunda tarea. Antes de comenzar quiero recordarles que estoy tejiendo en tiempo real. Si ustedes es la primera vez que ven este canal y ven que tenemos muchos videos, es porque yo conforme voy avanzando lo voy subiendo. Estoy tejiendo a la par con ustedes porque sé que muchas me están siguiendo y están haciendo los mismos pasos que yo al día. Así que bueno, pues en esta ocasión comenzamos y les quiero aclarar que este abaniquito o florecita que hicimos aquí, ahora lo vamos a colocar esta piñita arriba de este abaniquito y el abaniquito nos va a quedar en estos espacios que han quedado aquí larguitos. No es complicado, vamos a repetir básicamente lo que ya habíamos hecho. Aquí tenemos cinco cadenitas, entonces fíjense muy bien. Con punto deslizado me voy a subir a la cadenita número 3 para llegar a la mitad. Voy a hacer dos cadenas que son la altura correspondiente a un medio punto cargado. A continuación hago tres cadenitas, ¿sí? En estos dos arquitos centrales voy a repetir dos veces los arquitos, lo que a continuación van a ustedes a ver. Cargo mi gancho y aquí por un ladito hago un medio punto cargado. Dos cadenitas, cargo mi gancho y en ese mismo arquito vuelvo a hacer otro medio punto cargado. Dos cadenitas, me paso al que sigue y en este arquito hago medio punto cargado. Dos cadenitas, ahí mismo repito, medio punto cargado, dos cadenitas y me paso al último. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuevamente vuelvo a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco arquitos que son básicamente lo mismo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Ahora a continuación voy a hacer uno, dos cadenas y en esta cadenita de en medio, aquí teníamos siete cadenas, voy a contar uno, dos, tres y en la número cuatro me voy a prender y voy a hacer uno, dos, tres puntos altos sobre del mismo, lo cual corresponde pues a este inicio que tengo yo aquí. También los pueden hacer un poquito desparramados, por así decirlo, sobre de la cadena, pero me parece que queda más prolijo si lo sacamos de un solo punto. Vuelvo a hacer dos cadenas y hasta ahí termina mi repetición. Voy a hacer nuevamente, esto ya lo hicimos, pero quiero ver que vean ustedes cómo se va a montar. Así que nuevamente cargo mi gancho y bueno, ya sea que lo ubique aquí en medio, medio punto cargado, dos cadenas y aquí pues ya puedo simplemente hacerlos y que se acomoden solos. Medio punto cargado, dos cadenas, medio punto cargado, en el mismo espacio. Dos cadenas, me paso al siguiente espacio, medio punto cargado, dos cadenas, en el mismo espacio, medio punto cargado, dos cadenas. En el siguiente igual puedo ubicarlo en la mitad y encajarlo sobre la cadena y hacer otra vez medio punto cargado, dos cadenas. En estos siete cadenitas que tengo cuento una, dos, tres y en la número cuatro voy a tejer tres puntos altos, dos cadenitas y así termina la repetición. Voy a hacerlo todo el resto de la vuelta. Ya saben cómo terminamos, así que cuando regrese vamos a comenzar inmediatamente con la vuelta que sigue. Nada más para recordarles cómo termina la vuelta, recuerden que hicimos aquí dos cadenitas para simular la altura del medio punto cargado. Entonces, a la hora que yo voy a terminar mi vuelta, pues cuento una y en la segunda voy a entrar con mi ganchito y voy a jalar hasta afuera y es así como ya tengo mi vuelta terminada. Ok, continuamos con la vuelta que sigue. Ya no voy a repetir tanto porque esto ya lo hicimos. Así que bueno, pues aquí me voy con punto deslizado a la mitad de ese arco, dos cadenitas para darle la altura del medio punto cargado, dos para dar la distancia y en cada arco que me encuentre voy a hacer un medio punto cargado, dos cadenas, medio punto cargado, dos cadenas, medio punto cargado, dos cadenas, medio punto cargado. Recuerden que en la primera vuelta teníamos cinco arcos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En esta vuelta tenemos uno, dos, tres, cuatro. Hacemos dos cadenas y al llegar a la parte de esta figura central vamos a hacer dos en el primer punto alto de la vuelta anterior, uno en el de en medio, dos en el que sigue. Esto ya lo hicimos, amigas, amigos, solamente quiero recordarlo. Terminamos con dos cadenas y continuamos así por toda la vuelta. Pueden ustedes consultarlo también en videos anteriores o irlo repitiendo. Siguiente vuelta, que sería la número tres de esta sección. Dos cadenas para darle altura, dos para darle la distancia, siguiente arco, medio punto cargado, dos cadenas, siguiente arco, medio punto cargado, dos cadenas, siguiente arco, medio punto cargado. Ahora tenemos tres arcos en esta sección. Vamos a aumentar una cadena aquí para tener tres cadenas para poder llegar al abanico. Hacemos un punto alto en el primero, un punto alto sobre el segundo de la vuelta anterior, y en el tercero haremos dos. Uno y dos. Y ahora nuevamente un punto alto en cada uno de los puntos siguientes. Con lo cual, convertimos ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos, tres cadenas, y volvemos a iniciar en la siguiente repetición. Cuarta vuelta del segundo abanico. Nos damos aquí en medio con punto deslizado, dos cadenas para dar altura, dos cadenas para darle la distancia, siguiente arco, medio punto cargado, dos cadenas, medio punto cargado, y tenemos ahora ya solamente dos arcos. Ahora vamos a hacer aquí cuatro cadenas, y sobre de cada punto alto de la vuelta anterior, vamos a hacer uno en esta ocasión separado con una cadena. Es decir, vamos a tener seis puntos altos separados con una cadena entre sí. Aquí es donde esto vuelve a dar un poquito de amplitud. Si sintieron que se apretó un poco en esta sección, pueden optar por meter en vez de dos cadenas, tres. Sin embargo, debo decirles que en esta vuelta ya vuelve a abrir. Entonces aquí termino con esos seis, uno, dos, tres, cuatro, y vuelvo a empezar en el siguiente nuevamente la repetición. Terminamos la vuelta, no voy a abundar más en ello. Vuelta número cuatro, avanzamos con punto deslizado, dos cadenas para darle altura, dos cadenas para separar, en el siguiente arco hacemos un medio punto, y ahora vamos con una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, arriba de los puntos de la vuelta anterior, punto, dos cadenas, segundo punto, dos cadenas, tercero, dos cadenas de separación, cuarto, dos cadenas, quinto, dos cadenas, sexto punto, y una, dos, tres, cuatro, cinco, para continuar aquí en la siguiente piñita. Vamos a terminar la vuelta y regresamos con la vuelta número seis. Vuelta número seis, entonces avanzamos a la mitad, dos cadenas, para darle esa altura que necesitamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y pasamos a la parte del abanico, en donde vamos a tejer, tres puntos altos en cada espacio, o sea, tres, por una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Una vez que hemos hecho estas repeticiones, hacemos seis cadenas, cargamos nuestro gancho y nos bajamos al último arquito que queda para hacer aquí un medio punto cargado. Repetimos otra vez, seis cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco secciones de tres puntos altos, seis cadenas y volvemos a empezar. Vamos a entrar a la vuelta número siete y necesitamos continuar en esta parte. Así que aquí nos vamos a ir con punto deslizado hasta llegar a la parte de arriba. Queda un poquito grueso, pero no se ve mal, así que no le tengan miedo a esta parte. ¿De acuerdo? Ya estamos aquí arriba y vamos a hacer ahora en esta parte igual como hicimos en la primera. Tres cadenas para darle altura, cargo mi gancho, me voy al segundo punto de la vuelta de abajo y luego al tercero sin rematar y remato. Aquí voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, cargo mi gancho, me voy al siguiente grupo de tres y tejo uno sin rematar, dos y tres. Luego remato primero esos tres puntos y luego lo demás. Y nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a repetirlo. Esto ya lo hicimos, lo voy a avanzar y regreso. Una vez que ya tenemos esta sección, vamos con siete cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, pasamos al siguiente abanico y repetimos los picos hasta terminar la vuelta. Hasta aquí tenemos listas ya las dos repeticiones. Ahora, de acuerdo al diagrama vienen unas vueltas de arcos de cadenas. Me voy a pasar aquí con punto deslizado a la mitad de este arco y voy a comenzar haciendo una cadena para darle altura y un medio punto normal. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso al siguiente espacio, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5. Me paso al siguiente espacio, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este que es más largo voy a hacer dos. Puedo, si quiero, encajar el gancho en la segunda cadenita y hacer mi primer medio punto. 5 cadenitas y por aquí en la penúltima cadenita hago la otra. O puedo simplemente dejar que esto se acomode solito y hacer alrededor de la cadena y medio punto, 5 cadenas y me paso al otro medio punto. ¿De acuerdo? Entonces fíjense muy bien. Vamos a hacer sobre de la parte que es más larga, las 7 cadenas, vamos a hacer dos veces, o sea, medio punto, 5 cadenas, medio punto. ¿De acuerdo? En la parte larga. Y en todo lo demás va a ser 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Aquí encontramos otra vez 7 cadenas. Aquí vamos a hacer medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, y continuamos acá. Vamos a terminar esta vuelta. Para terminar esta vuelta, fíjense bien, yo hago un truco. No voy a terminar el arco acá, sino que aquí nada más voy a dejar 2 cadenas, cargo mi gancho, me paso al medio punto inicial, y entonces hago 1, 2, 3 sacadas, más 2 cadenas que había dejado de este lado, ya tengo listo para iniciar mi siguiente vuelta. Y voy a hacer lo mismo nuevamente, voy con puros arcos de cadenas, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, en todas las ocasiones, vamos a llegar al final de la vuelta y repetimos esto que les acabo de enseñar, y en total debemos tener 3 vueltas de arcos de 5 cadenas. Voy a hacer esas 3 vueltas para continuar con otra puntada diferente. Después de mis 3 vueltas de arcos de 5 cadenas, vamos a cambiar la puntada, vamos a tejer para iniciar la vuelta 3 cadenas para darle altura, cargo mi gancho y en el mismo punto de donde partí voy a hacer 1, 2 puntos altos más, ¿sí? La ideal sería tener aquí 3 puntos altos. Remato y luego hago 5 cadenas. Me paso al siguiente arco, busco el punto de en medio, el número 3, y vuelvo a hacer un punto alto sin rematar, un segundo, un tercero, y cuando ya tengo los 3, remato primero los puntos, luego con la cadena, y luego otra vez, 5 cadenas. Paso al siguiente arco, cargo mi gancho, cuento 1, 2, en el tercer punto o cadenita, hago 1, 2, 3 puntos altos sin rematar, los remato juntos, y luego junto con la cadena, 1, 2, 3, 4, 5, y esto es lo que voy a repetir en toda la vuelta. Al terminar la vuelta repetimos este truco que hicimos con las vueltas de arcos de cadenas, en vez de hacer 5 cadenas hacemos únicamente 2, cargamos el gancho, los damos aquí enfrente, y completamos 1, 2, 3, y ya podemos iniciar la vuelta que sigue, que son 5 cadenas, medio punto, toda la vuelta vamos a necesitar repetir lo mismo, 5 cadenas, medio punto, entonces hicimos esta con estas 3 puntos rematados juntos, y la que sigue son arcos de 5 cadenas, toda la vuelta. después de esta vuelta de arcos de cadenas repetimos nuevamente la vuelta donde estamos haciendo los 3 puntos altos juntos, o bodoquitos, o madroños como de pronto por ahí le llaman, rematamos 3 juntos, 5 cadenas, me paso, cuento 1, 2, en la tercera cadena, vuelvo a hacer mis 3 puntos altos, sin rematar, y luego los remato juntos. Esto ya lo vimos, ya lo hicimos, entonces vamos a continuar en esta vuelta repitiendo lo que hicimos en esta de acá abajo. Ya tenemos nuestros dos abanicos y estas vueltas que son para ajustar un poco al tamaño de la bata. Normalmente yo dejo aproximadamente 16, 18, 20 centímetros dependiendo de la talla que yo requiera, desde el inicio hasta aquí. Si alguien necesita que esta bata le tenga que dar unas vueltas más porque no corresponde a la talla que tiene, puede repetir estas vueltas o puede desde un principio decidir en repetir otro abanico, ¿verdad? Yo los dejo a su consideración. Yo estoy siguiendo tal cual el diagrama que les mostré al principio de este y todos los videos, y bueno, pues a continuación ya nada más nos falta un detalle aquí en una vuelta antes de separar las mangas y separar el cuerpo, ¿sí? Entonces, hacemos un punto alto, dos cadenas, y bueno, pues me paso al siguiente arquí... Bueno, aquí se supone que en teoría aquí nos deben de caber dos. Déjenme terminar de manera diferente. Lo había dejado listo para empezar en la siguiente vuelta, pero no. Como vamos a necesitar hacer aquí otra cosa diferente, en este caso esta vuelta la terminamos así. Me voy con un puntito deslizado a avanzar un poquito sobre de la cadena, hago tres cadenas para darle altura, dos para darle distancia, y hago aquí un punto alto. Yo los estoy haciendo de tres sacadas. Dos cadenas para dar separación, y nuevamente en el siguiente arquito hago un punto alto, dos cadenas de separación, y otro punto alto, allí mismo. Dos cadenas, cargo mi gancho, me paso al siguiente espacio, punto alto, dos cadenas, punto alto, y así me voy a ir. Dos, 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 en cada espacio, dos puntos altos en cada espacio, y entre cada punto alto hacemos dos cadenas. Dos, 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 dos. Esta vuelta la vamos a completar de esta manera, y con esto vamos a dar por terminada la parte superior o la bata, que nosotros conocemos, o canesú, que también se conoce de esa manera. Y en la próxima clase vamos a hacer la separación de lo que son el delantero, espalda y los brazos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta segunda tarea, con un día de por medio para quienes me están siguiendo en tiempo real, y bueno, pues para quienes lo van a ver posteriormente, ya cuando pase que ya lo estamos terminando, si lo ven después de un tiempo, van a encontrar un siguiente video con la tarea número tres. Les mando como siempre muchísimo cariño, mi corazón, abrazos, besos, y apapachos, y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.